No te rindas. Te quiero. Mis amores, les tengo la tercera parte de las Pelotaris 1926. Si te perdiste los últimos dos, aquí les dejo el link. Lo único que puedo decir es prepárense que este episodio estuvo lleno de turbulencia entre drogas, atracos, acosos y pasión. Llegó lo que estábamos, bueno, lo que yo estaba esperando. Estaba incrédulo cuando Annie aparece en el apartamento de Itzy. Muy bien. ¿Quieres que nos acostemos? Pues hagámoslo. Se desnuda delante de ella y le pide follar, supuestamente para que Itzy saque la codicia que tiene hacia ella. Solo soy yo un capricho para ti y todo esto acabará. Esa mañana, Annie encontró otro regalo más en su casa, e inmediatamente asume que fue Itzy quien se lo dejó. Esta vez, una bicicleta. Annie, cansada de lo que ella cree que es acoso de Itzy, decidió ir a reclamarle. Yo creo que solo lo usó como excusa. Lo que no pude creer fue que Itzy no hizo nada, solo hizo una magues. Te voy a besar. Venga. Voy. Bendito. Itzy, esa cara de asustada. Ese cuerpo tan atractivo intimida a muchas personas. Pero la entiendo, porque si la tocaba, la relación podría haber sido a corto plazo, y sabemos que Itzy está buscando algo más serio y duradero, como un maratón. El chiste es que no fue ella quien le dejó la bicicleta. Bueno, acá también vemos, cómo se desarrolla la relación entre Itzy y Doja. Ellas empiezan a ejecutar su plan de asociarse y crear su propia cancha. Hagámoslo. Tú y yo juntas nuestro frontón, nuestras normas. Asociémonos. Venga. Pues gran pareja. ¿Cuándo se casan? Una vez más, Itzy ya busca a un empresario para que sea su patrocinador. Y si adivinaste que iba a ser el esposo de Annie, estás en lo correcto. Pero la verdad es que Itzy no sabía quién era el empresario. El ver fotos de Annie con sus familias le dio un ataque de ansiedad. Creo que fue, que por primera vez vio su vida de Annie y el problema que le podía causar. Lo que la llevó al punto de darse por vencida y soltar a Annie. Lo siento muchísimo. Te voy a dejar en paz, te lo juro. Se acabó. Te rindo. Sin embargo, Annie no la deja. Dios, esta serie me está revolviendo las neuronas. Guardo la esperanza que esta solo sea la primera parte de su relación. Como siempre, espero que haya disfrutado ver este video, tanto como yo disfruté haciéndolo. Déjame saber en los comentarios. Y ojalá regreses por más. Te invito a ver el próximo video. Así que si desea vernos crecer, no se te olvide suscribirte, activar la campanita y porfa déjame un comentario. Besos.